Pablo, me gusta mucho. Mirá, perdón, pará. Pablo, mi hermana y su novio son fan tuyo. Mandar un beso a Flor y a Tommy, por favor. Un beso para Flor y Tommy. Les encantaría la que pifió yo, Campanita. ¿Cómo es la que te excitás viendo? Eso sí. Claro. El triolismo. El triolismo. El triolismo. Yo nací y me casé, o sea, no sé nada de la vida. Miren, yo tengo una sección dentro de la escuelita, es una materia en la escuelita. Es real, ahí en la escuelita. Vieron que está el libro gordo de Petete. Este es el libro gordo del Petete. Claro. Claro. Ah, listo. Claro. ¿Estamos al aire, boludo? Le falta más. No, no, viene muy picante, me encanta. Es un gigantesco diccionario donde vamos sumando preguntas sexuales y su definición. Me encanta. El libro gordo está acá, no sé la cantidad de preguntas que hay. Claro, obviamente que deben llegar. Vamos a ver. A ver, Pablito, a ver. Es medio fan de esas secciones, aviso. Está buenísimo. Pablito con nervios. Decime. Pablito. ¿Cuándo sube la bilirrubina? ¿Cuándo hay anemia? ¿El mal funcionamiento? Anemia, mal funcionamiento del hígado. ¿Cuándo te miro y no me miras? O cuando escuchás Juan Liguerra. Ah, cuando te miro y no me miras. Ajá, el gran Juan Liguerra. ¿O no? Pero eso es una canción. Es una canción. Sí, pero me imagino que es Juan Liguerra cuando la está mal eso. No. ¿Cuándo la anemia? A la dirección se me va a ir usted, que responde mal, que te voy a dar unas nalgadas. ¡Dale ahora! Vení, 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 vení. Vení para acá. Dale, 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 dale. No, no, por favor. Vení, Pablito, vení. Sí, Pablito. Vení acá. Sí, te va a gustar, Pablo, te va a gustar. No, no, no. Vas a pedir más después, vas a ver. Posición de nalgadas. Dale, dale, dale. Ahí está, a ver, grábenlo, grábenlo. ¿Está de novio o se enoja la novio? No, no le están enfocando. Le va a caer los pantalones y no pasa nada. ¿Quién es lo que hace? Ahí, dale, dale. ¡Va! ¡Dama! ¿No estudiaste? ¿Qué más, qué más? No estudiaste. ¿Decíle más? No podés ser más. ¿A ver si le das a los alumnos? Ahí está, muy bien. No podés ser. Muy bien, muy bien, Pablito, muy bien. No tiene cola, Pablo. Maldito alumno. Claro, no, acá el que no estudia, la saben. Te digo, la Zimbabue no entiende nada.